Yo creo que es una cuestión muy importante, muy demorada y de difícil concreción. Yo no sería tan optimista, ruego que se realice, pero como te he dicho en otras oportunidades, acá en Córdoba se creó un impuesto al ruralismo para los gasoductos, en donde en vez de 257 millones se recaudaron 270 millones, el crédito es por 257 millones. Ya se llevan recaudados 270 millones, no hay una asignación específica de eso. ¿Se acuerdan? Yo, si soy intendente, si me toca el honor y la responsabilidad, porque esencialmente es una gran responsabilidad que las personas que habitan en Vicuña y Maquena consideren que tengo la capacidad, la dedicación y la inteligencia como para solucionar el problema de los maquenenses, yo no me voy a atar a promesas que después no me cumplan. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar con un plan para en Vicuña y Maquena tener el gas sí o sí. Y ese plan pasa necesariamente por una inmediata realización de la red domiciliaria de gas. Y si no se puede hacer el gasoducto de forma inmediata, que hay un plan que nosotros tenemos de cómo financiarlo y traerlo, yo creo que hay que ventalar el CEPENI, el gas por CEPENI, pero la red tiene que estar disponible. Y eso tiene que llegar a todos los habitantes de Vicuña y Maquena, y esencialmente a los sectores que más padecen las inclemencias del tiempo, en las épocas del frío, esencialmente. Me parece a mí, nosotros tenemos un proyecto de autofinanciamiento y no de promesas externas en cuanto a la realización de la cuestión relativa al gas. Como tenemos un proyecto en materia de salud pública para mejorar, para transformar, porque mejorar lo que sucede hoy en la salud pública sería muy fácil, comprando dos o tres chucherías y contratando dos o tres médicos, ya mejoraste lo que hay, porque hoy en la salud pública, en Vicuña y Maquena, lamentablemente, la salud en general, es un problema muy grave. Nosotros tenemos previsto, incluso, y te he hablado yo ya con gente, para la instalación de un servicio de emergencias médicas, con una posibilidad, también hablé con los médicos, he hablado con médicos de algún sanatorio, sobre la posibilidad de restablecer la consulta especializada y las internaciones. Una conversación que tuvimos hace bastante tiempo, pero que la vamos a tratar de reflotar con un financiamiento, porque acá ideas lindas tenemos todas, el tema es cómo lo hacemos. Claro, cómo se concreta. Claro, cómo se concreta. Porque el tema de ofrecer, prometer... Claro, mira, yo soy muy expeditivo en esto. Yo creo que hay que mostrar lo que uno quiere hacer y cómo lo va a hacer. Porque después, si vos dependés exclusivamente de la ayuda que te pueda dar el sector nacional, que hay que gestionar, sin duda, eso está fuera de discusión. Porque todo lo que se consigue sin necesidad de financiamiento... Pero en Maquena se puede colocar deuda, en Maquena se puede hacer bonos, en Maquena se puede conseguir préstitos, en Maquena se puede hacer un montón de cosas, se puede cotizar bonos en la bolsa. Lo importante es que la obra esté, porque se paga sola. Ahora, el gas, por ejemplo, por el solo hecho de conectarte al gas y tener el gas controlado por EcoGas, que es la empresa que tiene las adjudicaciones en nuestra región, a vos te regalan, depende del caso, y si todavía está vigente la época, esperemos que todavía lo mantenga, hasta mil metros cúbicos de gas. Es decir, con lo que vos pagás de consumo, con lo que vos pagás, va pagando la obra y no lo notás. Y va pagando cuestiones muchísimo menos. Acá se desperdició, acá vino una persona del primer nivel, en materia de Enargas y de EcoGas, y esa oportunidad se desperdició. Tuvimos reuniones, nos charlamos, hay gente, era amigo personal de un amigo mío, que lo trajo al municipio. Esto es un método hecho cierto, hay que analizarlo, entonces hay que pensar cómo se financian. Y bueno, hay que organizar el municipio. El municipio no puede estar absolutamente desorganizado y no tener... Te doy un dato, por ejemplo, de 26 millones que se llevan recaudados en 7 meses, en gasto de funcionamiento se han gastado 25. ¿Te acuerdas? En gasto de funcionamiento. Esto es distinto. Esto es distinto. Y esto no quiere decir que hay que deshacer estructura o estar en contra del gremio, ni nada por el estilo. Esto quiere decir que hay que organizarse en el municipio. No puede ser que el FOFINDES con el crecimiento de la problemática de salud sea el mismo de cuando se organizó la transferencia. No hemos hecho nada nosotros por eso. No hemos hecho nada. Absolutamente nada, porcentualmente estoy hablando, seguramente en valores nominales. Esto hay que pensar seriamente en cómo se financian las cuestiones. Cómo se soluciona el problema de la vivienda. Yo creo que hace cuatro años, te lo venía diciendo, con el Fondo Sojero yo hago 13 viviendas por año, que te las financio. La hago yo, mientras yo la hago, vos no la pagás. Pero cuando yo te la doy, le empezás a pagar. Y le empezás a pagar. Porque si tuviste para pagar un alquiler, me podés pagar la vivienda. Y yo eso tiene un efecto multiplicador para el año siguiente. Un millón trescientos mil pesos llega el Fondo Sojero. Entre un millón y un millón trescientos mil pesos. Y si contamos el porcentaje que tiene que dar la provincia, que no está perfectamente discriminado, que es para obra pública, vamos a llegar a un millón setecientos, un millón ochocientos. Esto es cuestión de gente que tenga la pasión, el calor, la fuerza, la gana de trabajar y de transformar vicuña en maquina. Basta de ser una cuestión absolutamente desorganizada, que esto un boca arriba ganó el radical y ganó los peronistas. Acá tiene que ganar maquina. Tiene que ganar maquina, sin duda.